¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo en el que quería enseñaros los swatches, un poquito... Bueno, enseñaros cómo son los labiales de la marca Wet n Wild, en concreto los de la gama Megalast, que bueno, son estos que supongo que todas conoceréis y es que bueno, me habéis preguntado mucho por ellos. Antes de nada, deciros que si os gusta el peinado lo tengo en el canal, os dejaré el link en la cajita de información. Voy sin pintar porque, bueno, hace mucho, mucho, mucho calor y luego me voy a la playa, así que bueno, he preferido no ponerme nada de base. El Niki este es de una tienda local, creo, y bueno, ya me he pintado las uñas que en el vídeo anterior me echasteis la borronca y bueno, en cuanto me vaya al sofá empezaré a rascar las uñas y se irá el esmalte a pique, pero bueno. Por si os interesa es este de China Glaze que es en el tono Velvet Bow. Y nada, que también deciros que, bueno, este vídeo ya lo grabé pero se me borró, me dio mucha rabia porque hice los swatches en los labios y demás, pero me vais a permitir que los haga en la mano y no los haga en los labios porque aparte de que al final no terminan viéndose los colores reales porque es verdad que estos labiales tiñen bastante, se empiezan a emborronar los colores, se me empiezan a poner los labios como muy colorados y no sé, al final no se ve el color real, así que bueno, os hago los swatches aquí que los vais a ver igualmente. Así que nada, voy a pasar a enseñaros los labiales, así que si os interesa quedaros a ver. Bueno, en primer lugar os enseño los labiales, tienen esta pinta, la verdad es que el packaging no está nada currado, precisamente por eso son tan baratos porque bueno, creo que se centran más en lo que es el producto que en el envoltorio o en el marketing, lo que sea, ahí veis la marca, a ver si se puede ver, es que no sé si se verá bien, pero bueno, lo estaréis viendo en el título. Abajo tienen su propio número y su nombre y los que son, estos los he comprado pues en páginas españolas, pero por ejemplo tengo este que lo compré en una página americana y ya veis que la parte de abajo es diferente. Es simple, simplemente es eso, tienen los mismos nombres y la misma numeración, pero pues bueno, la tapita de abajo es diferente. Son unos labiales de acabado semi mate, son muy muy cómodos de llevar, la verdad no resecan el labio. Sí es cierto que yo por ejemplo, si me quiero reaplicar el labial, cuando me aplico labiales en tonos claritos, pues los labiales en tonos más claritos que tengo no se nota demasiado, pero en tonos ya más oscuritos, si vuelves a aplicar uno encima de otro empiezan como a crearse grumitos. Como veis los labiales no se guardan del todo, tienen tope, no se guardan hasta abajo, por eso hay que tener cuidado, porque bueno, yo este por ejemplo no lo utilizo mucho, pero a lo mejor otros que sí utilizo más, empiezan a ponerse guarretes enseguida y se ensucian mucho. Es lo malo que tienen estos labiales, que el packaging es súper cerdo, la verdad. Y bueno, yo de esta marca, de esta gama, tengo 13 labiales, que si no me equivoco son los 13 tonos que se comercializan en España. Creo que hay alguna página por ahí que vende algún otro que no se comercializa en las páginas habituales españolas como Primor y Maquillalia, que es de donde los he comprado y me los han regalado a mí. El único que no compré en página española fue, bueno, fue uno que luego os enseño y lo compré en Beauty Joint. Sale más o menos por el mismo precio, un poquito más barato, un eurito así más barato, pero es que realmente los envíos son muy caros desde el extranjero y no merece la pena. Los labiales, como ya, como os decía, tienen un precio de unos 2,90€, no llega a 3€, 2,99€, depende de donde lo compréis. En Primor a veces tenéis ofertas de 3x2, bueno, hay diversas maneras de conseguir los 13, como quien dice, a buen precio. Es una marca que también tiene bastantes clones de MAC, yo creo que entre los que tengo hay 3, si no me equivoco, pero sé que hay algunos que no se comercializan en España, como el Bump It Up, no sé si se dice así, pero bueno, Bump It Up, que es supuesto clon del Ciber de MAC, después está el Pinkerbell, que también es supuesto clon del Viva Glam Nicky, creo que es, del Viva Glam Nicky, y bueno, algunos, si no me equivoco, creo que hay por ahí. Y bueno, voy a pasar a enseñaros los swatches, os los voy a enseñar de más clarito a más oscuro. Bueno, el primero que os enseño, que es el más clarito que hay, es el Pink Suga, es el E900B, es un tono, como yo le digo, es un tono maquillaje, la verdad es que es un tono que si estás morenita, por ejemplo, yo ahora estoy bastante, bastante morena. Y bueno, como os decía, es un tono que si estás morena, si tienes la piel morenita, pues la verdad es que queda bastante efecto de labio borrado, de hecho queda como el labial más claro que tu piel y hace un efecto bastante raro. A mí en invierno, pues me gusta, porque pues eso es un tono nude, así como, tiene como un toque salmón, o bueno, no sabría cómo deciros. Como veis, son bastante cubrientes, son fáciles de aplicar, son cremosos a la hora de aplicar y luego como que se van poniendo así como os decía, semi-mates, pero bueno, ya os digo, que este es el tono más clarito y para pieles morenas, desde luego, no lo recomiendo. Bueno, el siguiente más clarito es el Bare It All, que es un tono muy similar al anterior, pero mucho más oscuro y más marrón. Es mi labial favorito de todos los que tengo, hay muchos que me encantan, pero este es el que uso a diario, completamente a diario. Es un tono, pues eso, nude amarronado, de los que a mí me gustan, me encanta como me sienta en los labios, quizás ahí se ve bastante más marrón de lo que es, pero bueno, ya os digo, que si sois de nudes amarronados como me gusta a mí, tonos claritos, tonos, bueno, tonos naturales, este os va a encantar, porque es mi favorito sin duda. Y bueno, el siguiente es el Just Peachy, que es el número E903C, el Bare It All, que no os lo he dicho, es el E902C, perdón, porque es que hay muchas páginas que no tienen nombre, van por número, por eso quería deciroslo. Y bueno, el tercero, como os decía, es el Just Peachy, os lo he enseñado en el vídeo anterior, en el de labiales para verano. Y bueno, es un tono rosa palo, aquí se ve pues bastante similar a los demás, y pienso que es muy bonito para verano, pero para la gente que no se pone tan morena, que coge un poquito de color, porque es un color, pues eso, rosita bastante veraniego, pero ya os digo, para la gente que no se pone tan morena como yo, por ejemplo. El siguiente es el Think Pink, no sé si se estarán viendo los nombres, pero bueno, os pondré la lista en la cajita de información, es el tono E901B y es un rosa Barbie. Ahí tenéis el swatch, es del estilo del Think Pink, o del Just Peachy, perdón, este es el Think Pink, es del estilo del Just Peachy, pero es un pelín más, pues eso, tiene un punto más, más rosa, no es tan apagado. El siguiente tono es otro de mis favoritos, es el Rosewood, es el tono E904B y es un tono labio subido bastante, bastante bonito, me encanta el efecto que hacen los labios, es que es precioso, precioso de verdad, me gusta un montón. Y bueno, sí que es verdad que es bastante rosita, pero ya os digo que tiene ese tono, pues labio subido, me parece que queda precioso cuando quieres ponerte, por ejemplo, tienes un maquillaje de ojos bastante resaltado y quieres ponerte un labial que no sea nude, porque no quieres destacar más los labios que los ojos, pero tampoco los quieres dejar demasiado desnudos, es un color súper bonito, incluso para diario, para tenerlos un poco más potentes de lo normal, es muy, muy bonito este, de verdad. El siguiente es el Mauve Otajer, o Mau, no sé cómo se pronuncia la verdad, y bueno, es el E907C y es un tono que empieza a ser ya más moradito. Es bastante, bastante rosa, pero bueno, tiene ese punto como liláceo, un poco más bien moradito. Bueno, el siguiente es el Smoking Hot Pink, que es el E905D, y bueno, no tiene demasiado misterio, es un rosa fucsia, que es un rosa fucsia bastante oscurito, bastante apagado, digamos, es muy intenso, queda bastante bonito en los labios, pero... Bueno, el siguiente es el Coraline, es el E909D, supuestamente es coral, como su propio nombre indica, pero a mí me parece más bien rojo con un punto... es que es un rojito con un punto anaranjado, medio frambuesa, no sabría deciros, es que no lo veo coral, coral, para nada, tengo otros corales que parecen muchísimo más corales, este ya os digo que es que a primera vista incluso parece rojo. Bueno, el siguiente es el Red Velvet, otro de mis grandes favoritos, es el E910D, y bueno, aquí empezamos ya con los clones. Es un rojo muy, 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 muy bonito, es clon del... bueno, supuesto clon, he leído por ahí que es supuesto clon del Riri Wu o el Ruby Wu de MAC, ahí viéndolo, comparándolo con otros, pues no sé si veréis la diferencia, quizás así de lado lo veis mejor, pero bueno, es un rojo súper, súper bonito, muy especial, la verdad. Bueno, el siguiente es el Stop Light Red y es el E911D, bueno, como veis ahí también es un rojo, pero es un rojo mucho más oscuro, mucho más apagado, este tiene como un toque más frambuesita, quizás ahí lo veis mejor, este tiene un toque como más tirando a granate, no sé, es mucho más oscuro, pero me parece precioso igualmente, este es más rojo cereza, este es más rojo sangre, no sé, la verdad es que me gusta, me gusta mucho. El siguiente es el Sugar Plum Fairy, que es el E908C, otro clon, o supuesto clon, es este, y bueno, es un supuesto clon del Rebel de MAC, me parece un tono muy bonito, es un borgoña, es un borgoña claro, digamos, con un tono ahí, un punto amoratadito, muy bonito, la verdad es que en la barra se ve bastante similar, aunque un pelín más oscuro, se ve como más morado en la barra de lo que después es, porque después le da como un toque más rosado, más borgoña, ya os digo. El siguiente otro de mis favoritos es el Cinnamon Spice, es el E917B y es un labial que no se lo he visto a nadie, o sea, no voy a decir ni a casi nadie, no, no, a nadie, por aquí, por YouTube y demás, de las chicas que yo sigo, no se lo he visto a nadie. Y bueno, es este tono, sí es cierto que es un tono bastante, bastante marroncito, es bastante amarronado, si no sois de tonos marrones, pues quizás no os vaya a gustar, pero bueno, ya os digo, es un tono granatito, así, medio amarronado, sí que tiene este toque marrón, pero es que no sé, no lo veo tan, tan marrón, a mí me gusta un montón, pero un montón, y es que ya os digo que no se lo he visto a nadie. Y bueno, ya por último, el Cherry Boom, o Cherry Boom, que es el, este es el que compré en Beauty Joint, que es el número 918D, es uno de los más conocidos, ahora os enseñaré los hs mejor, porque la verdad es que así es un poco incómodo, y bueno, es este de aquí, es bastante parecido al Cinnamon Spice, pero es más borgoña, no tiene ese tono, ese tono marroncito que este tiene, es un borgoña oscuro, no tiene más, más que, más que eso, es un borgoña oscuro, y como os decía, este, el Cherry Boom, es supuesto clon del D.Va de MAC. Y bueno, este es el primero, el Pink Suga, este es el Barade All, este es el Just Peachy, Think Pink, Rosewood, Smoking Hot Pink, este es el Mauve Outta Hair, este es el Coraline, este es el Red Velvet, como os decía, supuesto clon del Riri Woo, o el Ruby Woo, este es el Stop Light Red, voy cambiando de sitio en la mano, porque se me va quedando la piel teñida, y ya no sé dónde ponerlo, este es el Sugar Plum Fairy, supuesto clon del Rebel de MAC, este es el Cinnamon Spice, y bueno, ya por último, el Cherry Boom, supuesto clon del D.Va de MAC. Y bueno, estos son los 13 que yo tengo, como os decía, tiñen bastante la mano, y por eso he tenido que ir cambiando los swatches y demás de sitio, cuando se me borró el vídeo, los hice los swatches en los labios, y acabé con los labios hasta doloridos, así que bueno, me vais a permitir que lo haya hecho aquí. Si tenéis alguna otra duda, que no os haya aclarado o lo que sea, si duran mucho o no, bueno, ya os he dicho que no resecan los labios, que son de acabado semi-mate, y si duran o no, pues bueno, la verdad es que sí duran bastante, pero si vuelves a aplicar encima uno de otro, se hace, se queda como, qué sé qué hace, hay que quitarlo y volver a ponerlo. Y nada más, hasta aquí el vídeo, que bueno, siempre me preguntáis mucho por estos labiales, son mis favoritos, así que bueno, tenía ganas de haceros un vídeo sobre los labiales, como os decía, dejadme en comentarios lo que queráis, si los habéis probado, si os gusta, si... no sé, lo que queráis. Y nada, como siempre os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por verme, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.